Bueno, saludos a todos, linda tarde, espero que estés súper bien. Pues miren, aquí estoy por fin trabajando con esta pregna. Esta pregna lleva aquí sembrada directamente en la tierra algunos 5 años y era realmente algo más finito que esto cuando se plantó. Bueno, miren lo que tenemos aquí, tenemos, no sé, 8 o 10 pulgadas de nevary con todo ese movimiento que habíamos hecho a base de poda direccionada y dejándola crecer y podando y dejándola crecer. Y ya hoy pues comenzamos a diseñarla, la vamos a estar diseñando directamente en el suelo y pues queremos compartir este, su primer trabajo de lo que hicimos con ella pues definimos los troncos que queríamos dentro de todo lo que había y esta es la estructura básica o inicial que queremos. Esta rama aunque sale, o tronco, que sale bien abajo, sale un poquito hacia atrás de lo que va a ser el frente que es ese que prácticamente ustedes tienen ahí y pues esperamos que estos brotes pues podamos traer un poco ese movimiento hacia el frente del árbol así que y pues que esta área pues gane un poquito más de grosor comparado con este tronco para que podamos entonces definir esta línea nueva. Y pues nada, vamos a estar haciendo updates de ella, vamos a estar quizás alambrando aunque aquí podemos usar mucha poda direccionada, pero nos falta hacer ya los cortes y dejarla crecer, así que espero que estén por ahí cerca y puedan disfrutar de esta evolución de esta chica, de esta premna, así que os veo por ahí que estén bien.